mi gente yo soy el amigo santo de gente rd nos encontramos con el joven júnior muese que quiere hablar algo comunicar algo de lo que está pasando en el consulado dominicano aquí en madrid españa cosas que él entiende que tal vez sé que debería mejorar pero vamos a escucharlo a él el júnior qué tal muy bien muy bien qué tal todo bien cuando te costó sacar la renovación del pasaporte tuyo me costó 80 euros que son tres veces más creo que cuesta un pasaporte regular aquí en españa porque cuánto cuesta en españa un pasaporte 25 30 euros en una comisaría normal normal el tiempo de espera te parece prudente o qué yo llegué allí a las once y media y entre que me atendían que fui con cita pues duré una hora y media y qué tiempo más o menos dura el pasaporte de 20 a 30 días y te parece que es un tiempo considerable porque regularmente aquí en españa si es un español te lo entregan al momento y si no en otras ciudades al menos aparte de madrid pero entregan en tres a siete días entonces regularmente no está bien tú crees que siete días es una una un tiempo prudente siete días un tiempo prudente pero 20 días o 30 días como me dijeron a mí hoy de 20 a 30 días y porque tú necesitas por ejemplo el pasaporte en este caso ahora mismo renovar la nacionalidad pero si me dura un mes para meterla pues lo mismo el papeleo se atrasa mucho entonces se retrasa el proceso y la cédula como que cuál es el proceso de la cédula yo voy a dar mi proceso mi opinión completa del proceso se comentó que yo saqué yo saqué un atendimiento mi cédula y un pasaporte sí y para mí el proceso fue súper lento se entre a las 11 y salía a las cuatro y media casi cinco o sea entre el atendimiento la cédula que me la entregaron a las tres y el pasaporte que duraron dos horas y media sólo para pedirme dos firmas me pareció súper exagerado el tiempo que te ha dado en el caso tuyo que tú te perdón ese documento para meter tu nacionalidad ahora mismo una ciudad que es por excepción es y por opción tiene un tiempo limitado para meterla no es más es que da vergüenza que yo haya tenido que mandar a sacar documentos en república dominicana porque me llegan más rápido sacarlo allí que me lo manden a que me lo haga la misma embajada dominicana de aquí de españa entonces tú entiendes que el consulado no está haciendo un trabajo un poquito lento más para sacar dinero que otra cosa ok tú tienes que para el marzo para sacar dinero exactamente si ese pasaporte es ese documento que tú sacaste ahora no llegan a tiempo que tú tienes por lo menos tres meses para sacarlo pero te tardan un mes pero si no llegara a tiempo por cualquier razón qué pasaría pues que no puedo tener la nacionalidad y perdería un proceso muy importante para sacar la nacionalidad bueno y yo creo que con esto es suficiente muchas gracias señores dinámico santo aquí reportando desde el consulado dominicano aquí en madrid muchas gracias la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com vamos a ver